Buenas tardes hoy en un día más cocinando con Juan Guzmán les trae una receta bien deliciosa hoy vamos a hacer un chicken noodle soup una sopa tradicional americana y estos son los ingredientes que vamos a usar aquí tenemos unos muslos con encuentro que ya están lavados aquí tenemos egg noodle pasta de egg noodle aquí tenemos zanahoria picadita y tenemos ajo láminas de ajo aquí tenemos black pepper corn y tenemos cubitos de vegetales dos ramitas de apio cebolla y aquí tenemos tain lo tenemos amarrado porque esto se lo vamos a echar para hacer el consumé pero después se lo vamos a sacar entonces vamos a sacar después tenemos sal primer paso vamos a hacer el consumé vamos a dejar esto cocinar por 45 minutos después vamos a sacar el pollo vamos a colar el caldo desmanuzamos el pollo lo ponemos a un lado y con el caldo vamos a preparar la sopa eso para comenzar vamos a aplicar un pedacito de vamos a echar el pollo vamos a echar el pollo para que se haga el caldo para donde vamos a hacer la sopa como ya saben esto lo vamos a dejar hervir por alrededor de 40 minutos vamos a echarle un pedacito de apio vamos a echarle concentrado este de vegetales vamos a echar el time este lo tenemos amarrado porque esto cuando lo golemos lo vamos a sacar le vamos a echar pimienta en grano black pepper corn lo vamos a echar también y le vamos a echar un poquito de sal sobre esto lo vamos a dejar hervir por alrededor de 40 a 45 minutos después lo vamos a colar vamos a deshuesar el pollo para usar la masita para la sopa y yo le voy a decir cuanto a ser nuestro próximo paso un poquito regresamos muchísimas gracias ok ya colamos nuestro consumé aquí tenemos el caldo y aquí tenemos el pollo que le sacamos el hueso lo pusimos a un costado y este va a ser nuestro próximo paso en esta gasolina aquí mismo de gristar vamos a echar un poquito de aceite un poquito de aceite y vamos a picar vamos a picar cebolla vamos a echar la cebolla la mitad de una cebolla grande vamos a echarla también vamos a añadir apio con el apio nosotros vamos a echar la cebolla grande vamos a echarle al fuego vamos a echarle al fuego vamos a echarle a esta cebolla grande vamos a revolver vamos cocinando los vegetales a esto le vamos a añadir la zanahoria zanahoria mitad en cuadritos con el hidrado parteamos bien esto ya cuando los vegetales se vean traslucidos traslucientes como se ven aquí el próximo paso va a ser vamos a añadirle el consumé que hicimos añadimos el consumé volvemos eso y en este punto lo que nos queda es añadirle la pasta vamos a añadirle la pasta el egg nulo añadimos el egg nulo y también vamos a añadirle y también vamos a añadirle ya el pollito que dejamos lo dejamos lo vamos a dejar cocinar y tan pronto esté nuestra pasta miramos para atrás y le voy a decir cuál va a ser nuestro próximo paso muchísimas gracias ya han pasado cinco minutos y ya han pasado cinco minutos ya nuestra sopa está reditada para final para finalizar le vamos a echar poco de perejil picado dejamos el perejil dejamos el perejil y 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 muchísimas gracias